Patricia, muy buenos días. Efectivamente, nosotros estamos en el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, en la región Loreto. Todo estaba programado el día de hoy para que el presidente de la República, Ollanta Humala Tazo, llegara hasta este lugar para colocar la primera piedra y dar inicio a las obras del nuevo hospital de Santa Gema, en esta localidad, para beneficiar a más de 125.000 personas de toda esta provincia. Sin embargo, la adversidad del clima ha jugado una mala pasada. El presidente de la República ha llegado hasta Tarapoto, vía aérea. Había abordado un helicóptero y se estaba dirigiendo hacia este lugar, pero la intensa llovizna ha impedido que el helicóptero pueda acercarse hacia esta zona. En estos momentos, el jefe de Estado ha decidido prestar algunas declaraciones y algunas palabras a toda la población que, como podemos apreciar, se ha dado cita en este lugar, en esta esplanada, en el distrito de Yurimaguas, y vamos a escuchar las palabras del presidente de la República desde Tarapoto, dirigidas a toda esta población que desde tempranas horas ha estado aguardando esta llegada del jefe de Estado para este importante evento, lo que marca el inicio de obras de la construcción del nuevo hospital Santa Gema, aquí en Yurimaguas. Escuchemos. Muy buenas tardes a todos ustedes, compatriotas de Yurimaguas. Lamentablemente, estamos todavía acá en Tarapoto y hemos volado, sobrevolado la zona, con el congresista Víctor Isla, los ministros de Salud, Aníbal Velázquez, y el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Además, con el presidente nacional, Fernando Meléndez, el alcalde del DATEN del Marañón, René Chávez. Lamentablemente, las condiciones del tiempo no son las óptimas para poder llegar hasta el Yurimaguas. Es por eso que desde el aeropuerto de Tarapoto, les mando un caluroso abrazo de parte mía, de parte del gobierno, de parte de Nadine, les mando un fuerte abrazo. Bueno, la intención era hoy día colocar la primera tierra del hospital Santa Fema de Yurimaguas, una obra de prácticamente 140 millones de soles. El ministro Aníbal Velázquez, varias tardes, de todas maneras, a Yurimaguas, ya va a enrumbar para estar presente en las actividades. Y, además, también, con el ministro Jaime Saavedra, de la Educación, íbamos a inspeccionar el reinicio de este colegio Jauregui, de tanto este colegio Monseñor Atanasio Jauregui, de tanto esperanzas ha causado en la región, y que por producto de malas gestiones del pasado, estuvo para avisar a la obra. Hemos resuelto el problema, se reinicia el colegio, ya hemos colocado la plata del presupuesto, y así que ya esa hora va de todas maneras para ustedes. Aquí mismo vamos a continuar avanzando con lo que es la hidrovía. Como ustedes saben, ya hemos inaugurado el acceso terrestre al puerto, el puente, y también quiero señalar que vamos a iniciar los trabajos con el Servicio Special Alto Amazonas, Batien del Marañón, que empezará con un proyecto de reforestación, para empezar con 1.500 hectáreas de reforestación, y vamos a continuar avanzando, de tal manera que podamos quadruplitar prontamente esta cantidad. Así mismo, ya estamos haciendo el expediente técnico de la carretera de Yurimagua Munici, y esperemos que en este año podamos ya comunicar el expediente técnico y licitar la obra. Quiero decirles a todos ustedes, serios compatriotas, que los compromisos de este gobierno, he suscritos en el Consejo de Negros Descentralizados por más de 1.500 millones de soles, están cumpliendo. Estamos cumpliendo estos compromisos. Y además, señalarles que ya no tenemos tiempo para pelearlo. Hoy día tenemos que trabajar juntos con nuestros alcaldes, con nuestro presidente regional y con los gobiernos centrales y los ministros de Estado. Es por esto que las obras se van a ejecutar y podrán haber cómo mejora la calidad de vida de nuestros pueblos cuando trabajamos juntos todas las autoridades, poniéndonos una sola camiseta, que es la camiseta de Loreta. Así que yo quiero señalar nuevamente que la MENTO no está presente allí. Voy ahí, vamos a reprogramar la CETA para estar presente, para ver los trabajos del colegio, ver los avances para el hospital, ver que se avance lo que es el mejoramiento de la red eléctrica que ya llega hoy día a Yurimaguas. Y vamos a continuar trabajando los proyectos como el de agua potable y desagüe para Yurimaguas. Es un proyecto que el día lunes, ese día lunes ya dispuesto que se reúna el ministro de Vivienda y el presidente regional de Loreta para que una vez a través de este alivio, el ministro de Vivienda, que pueda coordinar los últimos detalles, aclarar los últimos detalles, de tal manera de poder discutir, cuanto antes un proyecto de más de 200 millones de dólares pero que va a resolver el problema del caminamiento para la población de Yurimaguas, para nuestras compatriotas de Yurimaguas de Alto Amazonas. Entonces estoy muy contento, lamento, vuelvo a decir, no es caray, pero siempre voy a darles un abrazo a cada uno de ustedes. Está viendo el ministro Aníbal Velázquez, a ver cómo va lo que les dice, pero siempre tengan ustedes presente que este gobierno estará actuado. Acompañándonos, como lo dice el candidato, está acompañando como presidente y estoy comprometido totalmente con el desarrollo de Loreto y con el desarrollo de la provincia de Alto Amazonas, capital de Yurimaguas. Así que vamos a seguir trabajando y además señalar que ya todos los órganos sociales están en Loreto. Y queremos con el alcalde de Yurimaguas poder tener terrenos toñados para jugar también en Tsunamá. Tenemos dos personas en Teutis, tenemos Beca y Echeo, tenemos los profesores de Yurimaguas en el escuero, primera carrera profesional, tenemos Jalibuarma, tenemos el PIN, que es el Fondo de Disponio Social Energético para evitar el combustible o energía para matar las personas más pobres. Así que vamos a seguir apoyándonos en el frente. Antes de este gobierno, no había este tipo de batas como que se ve en la parte y no hay que necesitar que este solar se quede hasta la sala. Aquí un fuerte abrazo a todos y a todos. Un buen mago así. ¡Qué bien, Loreto! ¡Qué bien, Perú! ¡Muchas gracias! Bien, estábamos escuchando las palabras del presidente de la República desde Tarapoto. Él, como lo indicó, ha lamentado que debido a problemas del mal clima, del mal tiempo, no pudo llegar hasta la localidad de Yurimaguas para dar el inicio de obras de lo que será el Hospital Santa Gema. Esta obra que se ejecutará en un plazo de 21 meses y que podemos apreciar aquí a través de esta maqueta cómo quedará la obra finalizada luego de las labores durante 21 meses. Hay una inversión destinada de aproximadamente 140 millones de soles para favorecer, ampliar los servicios de salud, el Ministerio de Salud, en toda la localidad de Yurimaguas y también en la provincia de Alto Amazonas sobre un espacio de aproximadamente 20 hectáreas es donde se planea construir este hospital. Y mucha expectativa ha habido por parte de la población quienes han escuchado atentamente las palabras del presidente de la República quien también ha mostrado el compromiso para que se concluya en el plazo establecido en la obra del colegio emblemático Atanasio Jauregui. Monseñor Atanasio Jauregui que es una obra que debió haberse concluida en el año 2013 que se inició en el año 2011 pero por problemas registrados por problemas internos de las personas en esta zona del país es que se paralizó la obra y nuevamente se han dado las instrucciones a que se agilice la construcción de este colegio y se pueda concluir en el plazo previsto nuevamente por las autoridades del sector educación. El jefe de Estado ha indicado de que llegará hasta esta localidad el ministro de Salud y de igual forma el ministro de Educación para supervisar los avances de las obras tanto de este hospital que el día de hoy se inician las obras como del colegio que hemos mencionado aquí en Yurimaguas. Es la información que nosotros tenemos desde la región Loreto. Adelante con la programación habitual de Té de Perú. Adelante Patricia Ulloque en Estudios.